¡Hola chicos! Soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale. Y tenemos... Escalofrío y alas gélidas, 1500 pavos. Skin épica. Filofrígido, 800 pavos. Pico raro. Skin rara, bombardera chicle y chorprecha chiclosa. Revienta pompas. Pico raro, 800 pavos. Camuflaje burbujeante. Hacha hélice. 300 pavos. Hacha hélice. Acechador aéreo, 2000 pavos. 800 pavos, la hacha. Corredora de bloqueo, 1200 pavos. Con su mochila, intercepción angular. Skin límite, poco común, 800 pavos. Una running, 500 pavos. Ritmo de saxo. Si queréis seguir escuchando la música de saxofonista, buscad en mi canal el directo de seis horas de saxofonista o cuatro. Y movimientos marciales. Y movimientos marciales. Recordad, si queréis apoyarme, podéis poner el código FOX barra baja marca en la tienda. Darle like al vídeo, compartirlo. Buscar en la descripción los códigos de mis islas creativas para probarlas. Ahora os dejaré una recomendación de YouTube y el último vídeo que he subido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.